¡Gracias! Grandón, Fernández, las dos. Grandón, Fernández, ahí. Tu gratis a fañe, a la una, hace. Se prepara Melanie Romar, Martina García. Otra después de las chicas. Martina, otra después de eso. ¿Verdad? ¡Repeñada! ¡Fuera! 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 Candela Rojas, Camela Vicerro. ¡Fuera! ¡Fuera! Candela Rojas, levanta la mano. ¡Fuera! 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 Martina García, Camila Villorro final Camila Villorro después Y luego la pregunta Cristina 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 H tragedia Southampton